Largaron el premio Giant Market Asume el comando rápidamente por el centro de la pista El número 7 Atika 6 Le saca ventaja sobre el 1 Sumayya La tercera colocación por fuera para el 5 Plainswoman viene ganando terreno abierto al 6 MyWeb En la quinta ubicación corre el 9 Flesh for Milonga Descontado los primeros metros de la prueba En la vanguardia lo hace el 7 Atika 6 De la caballeriza Rubio B Tres cuerpos de ventaja sobre el 6 MyWeb del Estud San Lorenzo Por dentro del 1 Sumayya de la caballeriza El ensaneado cuarto lugar para el 5 Plainswoman de Lara Futuro Luego viene luchando la quinta posición El número 4 Gota Clara aquí del Estud Gran Muñeca Abierta al 9 Flesh for Milonga del Estud LA Las competidoras ya están enfrentando El poste de marcatorio de los 700 metros Van a abandonar el codo en la punta de lucha Entre el número 7 Atika 6 La abierta del 6 MyWeb Recta final 550 metros para el disco El 7 Atika 6 Con pequeña ventaja Sobre el 6 MyWeb Abierta la tercera colocación El 5 Plainswoman Por el lado interior de la pista El 1 Sumayya Últimos 350 metros de carrera Fácil en la delantera El 7 Atika 6 Manteniendo cuatro cuerpos de ventaja Sobre el número 5 Plainswoman Por el lado interior de la pista El 1 Sumayya Enfrentan los últimos 150 Para el disco El 7 Atika 6 Clara la ventaja Sobre el 1 Sumayya El 5 Plainswoman Pocos metros Se impone de punta a punta El 7 Atika 6 Con Pablo Falero Amplia ventaja Sobre el 1 Sumayya Y cruzaron el disco 일en del disco El 5 Plainswoman El 6 Altaño Incluso Le himself